Ha habido mucha especulación, como lo anunciamos desde el fin de semana reciente, respecto a Omicron. Todavía en los diarios nacionales vemos hoy una deformación directa de las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud. Ayer hubo un informe especial de la organización señalando lo que puede significar para el mundo. El director de la OMS dijo que podría haber graves daños. Debe quedar muy claro a lo que se refiere, la gran preocupación mundial es la desigual distribución de vacunas. Hay regiones extensas del mundo que representan 70% de la población que tienen menos de 10% de cobertura vacunal. Y esto es lo que le preocupa, totalmente importante, preocupación a la Organización Mundial de la Salud, porque en los sitios donde no hay vacunación, ciertamente Omicron o cualquiera de las variantes existentes puede causar los daños que ha causado COVID-19 en las poblaciones no vacunadas. Por sí misma, la variante Omicron, como lo presentamos en esta tabla que resume la información científica que procede del panel de asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud, no ha demostrado ser ni más virulenta, ni necesariamente más transmisible, no puede causar, de momento no se ha identificado que cause enfermedad más grave. La efectividad de las vacunas sigue siendo vigente, no escapa a la respuesta inmune, ni postinfecciosa, ni postvacunal. Las pruebas PCR y las pruebas de antígenos siguen detectando a esta variante y los tratamientos convencionales contra el COVID siguen siendo útiles. Es sumamente importante no distorsionar la información y tener claridad de lo que significa esta variante. Suponiendo que pudiera ser una variante, esta o cualquier otra más agresiva, lo que vemos en el siguiente mapa es el mapa mundial en donde se muestra dónde hay identificación de la variable Omicron hasta el momento. Es en los cinco continentes. Por lo tanto, y lo enfatiza también la Organización Mundial de la Salud, medidas como cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos, no tienen ningún sustento científico. Son medidas efectistas, son medidas que, desde luego, pudieran, en algunos casos a algunas personas, reducirles la ansiedad, pero no son medidas que van a detener la propagación de esta ni ninguna otra variante, como fue en el caso de Delta. Espero que todo mundo se acuerde de ello. Podemos prácticamente garantizar que Omicron terminará siendo una de las variables, de las variantes de COVID-19 predominantes en el mundo. Desde luego puede incluir a México. Vémoslo por hecho, igual que llegará a los demás países del orden.